Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Grilli y vengo en esta oportunidad a ofrecerles la cuarta parte del ensayo clínico para vacunas contra los coronavirus emergentes. Todo esto es bajo el ciclo de videos que ustedes han ido viendo, que van a continuar viendo, acerca del estado actual y futuro de las vacunas antivirales y terapias génicas contra los coronavirus emergentes. Recuerden que este trabajo que yo he realizado está fundamentado en toda la información que ha sido publicada en este paper del Dr. C y colaboradores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y que fue publicado a finales de abril de este año. Vamos a poner la pantalla completa y vamos a avanzar hasta esta diapositiva en donde nos ubica en el estado en el que estamos tratando este tema justamente. Anteriormente hicimos una introducción de los coronavirus emergentes, posteriormente revisamos los criterios para generar vacunas efectivas. Vimos dentro de este tema las estrategias actuales de vacunación y hoy vamos a tocar un tema muy importante, lo cual hace que este video sea un poco más extenso de lo normal, que son los ensayos clínicos para vacunas contra el SARS y el MERS coronavirus. Así que damos avance con esto. Habíamos revisado anteriormente que existen ocho tipos de estrategias para generar vacunas. Revisamos las vacunas tradicionales o atenuadas, las inactivadas, las por subunidades y hoy vamos a revisar las vacunas con nanopartículas, las vacunas del tipo ADN y las vacunas vectorizadas en las que utiliza un vector viral. Con respecto a las vacunas que se denominan vacunas de partículas y nanopartículas virales, este tipo de vacunas proporcionan una unión multivalente similar a los virus reales sin las posibles preocupaciones de seguridad. En los SARS coronavirus se utilizaron múltiples sistemas para generar partículas de la proteína S, incluido el virus de la hepatitis del ratón y la matriz de influenza 1. En el sistema multimérico del virus de la hepatitis del ratón, la proteína del SARS coronavirus se expresa, la proteína S del SARS coronavirus se coexpresa con las proteínas E, M y N, para producir esta partícula viral, que es la que se va a utilizar como vacuna. Los ratones vacunados con las vacunas de partículas virales de la proteína S, que fue insertada en el virus de la hepatitis del ratón, si se usaban junto con el coabjuvante alum, han inhibido la replicación viral en el pulmón después de un desafío con una cepa homóloga. En lugar de usar proteínas estructurales del virus de la hepatitis del ratón, existen otros métodos, como los basados en el parvovirus canino, en el virus de la rabia, basados también en ferritina, usada como partícula para transportar antígenos, y finalmente las nanopartículas en donde se agregan proteínas S de los MERS, eso es lo que se ha hecho recientemente. Aunque todos muestran un grado de diferente respuesta inmune en los animales, en este último estudio, en el de Coleman, en el 2017, se mostró una reducción del título viral en vivo mediante la utilización de un modelo de adenovirus en un ratón genéticamente modificado, que este ratón expresaba una cantidad más grande de los receptores DDDP4, que son los que se usan para anclar a los MERS coronavirus. Estas vacunas no han sido desarrolladas más allá de estos estudios, por lo tanto no vamos a darle más importancia que esta, y vamos a pasar al tema que nos toca desarrollar en profundidad hoy, que son los ensayos clínicos para vacunas contra el SARS y el MERS coronavirus. Primero que nada vamos a revisar qué es un esquema secuencial tradicional para la obtención de la vacuna. Este esquema se grafica aquí en esta publicación que la extraje de la editorial Elzebier. Se muestra que hay seis pasos principalmente para la obtención de una vacuna. El primer paso, el paso número uno, se denomina etapa exploratoria, y en este paso lo que hacen es identificar el antígeno para la selección de vacunas candidatas que continuarán con el proceso. Una vez que se seleccionó adecuadamente el antígeno, pasamos a la etapa preclínica, en donde hay evaluación de antígenos en animales y selección de la mejor vacuna candidata. Una vez que esto se cumple, se pasa al tercer paso, denominado también desarrollo clínico, donde se testea a la vacuna candidata en el ser humano. En la fase uno del desarrollo clínico de esta vacuna, el test de inocuidad se hace entre 10 a 100 individuos. En la fase dos, la valoración de la respuesta inmune se testea en 100 individuos inicialmente, luego en 3.000 y luego en 10.000. Y en la fase tres del desarrollo clínico, se hacen estudios de eficacia, de tolerancia a gran escala y de consistencia en 3.000 a 40.000 individuos. Una vez que se cumplió el paso tres, se puede avanzar hacia el cuarto paso, denominado revisión reglamentaria y aprobación. En este paso se recopila toda la información generada en las etapas anteriores y se agrupa en un único expediente que se presenta a las autoridades reguladoras para obtener una autorización para la comercialización de la vacuna. Una vez que se cumple este cuarto paso, pasamos a la etapa de fabricación en donde se cultivan, cosechan y purifican los gérmenes infecciosos, en este caso los virus, y se hace una escala de la producción a nivel industrial que multiplica la cantidad de dosis que se pueden llegar a obtener. Y por último pasamos a la fase seis, que es una fase de control de calidad y que se realiza a lo largo de todo el proceso, principalmente en la fase tres. Bien, vamos a ver ahora estas vacunas del tipo ADN que codifican para el electrodominio de la proteína S de los SARS coronavirus. Pero, ¿qué significa todo esto? Las vacunas de ADN se construyen genéticamente a través de la vectorización de información genética en un plásmido. Un plásmido es un trocito de ADN que está de manera circular. Mediante lo que se denomina la inyección intramuscular o mediante la inoculación electroporada, este plásmido puede ser incorporado a los tejidos animales o humanos. Normalmente la inoculación se hace a nivel intramuscular, por lo que la célula muscular toma este ADN, lo procesa como propio y expresa el antígeno. Expresa, en este caso, el electrodominio de la proteína S. Este antígeno es tomado por las células presentadoras de antígeno y ellas son las que se encargan de montar la respuesta inmunitaria del tipo mediada por células, como es este caso, o del tipo humoral, como es este caso. Es decir, que se procede con la inoculación intramuscular de material genético, en este caso un plásmido, que contiene el trocito de ADN que codifica para el antígeno de la vacuna. Un solo ensayo clínico de fase 1 ha sido terminado para la vacuna SARS-Coronavirus. Es una vacuna, justamente, que codifica para el electrodominio de la proteína S de los SARS-Coronavirus. Es una vacuna del tipo ADN. Las vacunas de ADN se basan en una expresión continua del antígeno. Recordamos esta diapositiva, esta explicación. En la denominada fase 1 del ensayo clínico, se han obtenido resultados bastante favorables. Después de tres dosis de este tipo de vacunas, todos los sujetos mostraron respuestas del tipo CD4, mientras que solo el 80% de los individuos tenían anticuerpos y el 20% mostraron respuestas del tipo CD8. Sin embargo, de esta vacuna no ha habido un seguimiento en su desarrollo, probablemente debido al final del brote de los SARS-Coronavirus del tipo 1 que sucedió hace varios años atrás. Esta vacuna sí es importante. Es una vacuna contra los MERS-Coronavirus, que actualmente se encuentran en ensayos clínicos. Es una vacuna basada en ADN y se denomina GLS-5300. Esta vacuna está basada en una proteína S-Consenso de longitud completa de un MERS-Coronavirus bajo el control de un promotor del citomegalovirus humano, que es esto que significa CMB. Pero bueno, vamos a revisar esto. ¿Qué es un promotor CMB o un promotor del citomegalovirus humano? Esto es un vector de expresión que se utiliza para impulsar la expresión génica. Es decir, es un trocito de ADN que se coloca junto con el trocito de ADN que codifica para esta subunidad S del antígeno de superficie que tienen los coronavirus. Este promotor garantiza o impulsa la expresión génica y ha sido obtenido de un virus, el citomegalovirus humano. En estudios preclínicos, la vacuna se sometió a electroporación en ratones, camellos y en monorresus. Se los vacunó con tres dosis durante un mes. La vacuna provocó respuestas de células B en todos los animales un mes después de la vacunación. Y la IgG extraída pudo neutralizar a múltiples cepas de MERS coronavirus, incluidas la cepa de Inglaterra del 2013 y la cepa Alhasa de también 2013, pero sorprendentemente también a virus del grupo 1B de los coronavirus, como es el NL63, y a virus del grupo 2A de los coronavirus, como es el HKU1. Utilizando el ensayo de neutralización de pseudotipo, se obtuvieron estos resultados en el 2015. Las respuestas de las células T se evaluaron en ratones y en monos. Con ambos modelos se demostraron respuestas de célula T. Es decir, la inoculación de este antígeno principalmente desarrolló respuestas de célula T. Tanto CD4 positivo como CD8 positivo, secretadoras de factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 2 de interferón gamma, después de la estimulación peptídica. Los monos resus también se protegieron del desafío de la vacuna con títulos virales más bajos y patología pulmonar, según como fue evaluado a través de las radiografías y a través de los estudios de histopatología. Actualmente, la vacuna GLS 5300 ha completado los ensayos clínicos de fase 1, donde principalmente se evalúa la seguridad. Se ha demostrado que tres dosis de 0,67, 2 y 6 miligramos de esta vacuna se pueden electroporar por vía intramuscular en las semanas 0, 4 y 12 y que el 90% de los sujetos fueron cero convertidos, es decir, desarrollaron anticuerpos y se detectaron anticuerpos en el 50% de los individuos, lo cual es bastante alentador. El 76% de los sujetos desarrollaron respuestas de célula T contra alguno de los péptidos que conforman a la proteína S de los MERS coronavirus. Además de una vacuna completa de ADN de la proteína S, los diferentes diseños también muestran resultados prometedores en modelos preclínicos, en los que se utilizan animales, en los que se utilizan ratones en este caso. Cabe destacar que una vacuna de ADN compuesta solo por el dominio S1 mostró eficacia cuando se combinó con diferentes abduantes y el esquema de vacunación permitió una elevación importante en el título de anticuerpos dirigidos contra ese dominio de la subunidad S1. Bien, llegó el momento de revisar el último tipo de vacuna que existe, que son las vacunas basadas en vectores. Dos de los tres ensayos clínicos para las vacunas MERS son justamente vacunas basadas en vectores. Vamos a revisar primero qué es una vacuna basada en un vector. Los virus usados como vectores virales, en este caso este, puede ser por ejemplo un adenovirus que es lo más común, están atenuados, es decir, no pueden causar ningún tipo de enfermedad. Y también están modificados genéticamente, de manera que puedan transportar genes que codifiquen para los antígenos de los coronavirus, pero que no puedan provocar la infección. Este modelo que explico es el modelo en el que se utilizó como vector a un adenovirus y es un tipo de vacuna que ha sido desarrollado para el virus influenza, pero sirve de ejemplo para este caso. Las vacunas que se están desarrollando basadas en vectores virales, entonces utilizan como vector a las estructuras del virus de un adenovirus, pero se insertan genes para que expresen antígenos de los coronavirus, sería en este caso. Así se confeccionarían las vacunas. Una vez que la candidata se inyecta en el organismo, el material genético del virus penetra en las células y es capaz de generar proteínas, esta célula, que idealmente serán capaces de activar el sistema inmunitario y de generar una respuesta frente al virus, en este caso frente a ese material genético del virus. Bien, estas vacunas basadas en vectores virales tienen múltiples ventajas. En primer lugar, como los vectores virales utilizan un mecanismo de entrada definido a la célula, son más eficientes en lo que respecta a la entrega de ADN a la célula diana. En segundo lugar, el vector en sí mismo puede servir como un adyuvante que a su vez provoca respuestas del tipo B y T. Y finalmente, una amplia variedad de sistemas vectores, incluidos el virus del sarampión, el sistema replicón del virus de la encefalitis de equina venezolana, los sistemas asociados a los adenovirus para influenza tipo 3, algunos adenovirus humanos y de animales, y el virus áncara vacunal modificado. Todos estos vectores han servido, se han utilizado como plataformas de vacunas para múltiples enfermedades infecciosas. Como les decía, acá nos vamos a centrar en los tres sistemas que han estado o están actualmente bajo ensayos clínicos. Los vectores de adenovirus defectuosos en la replicación son una de las opciones más efectivas para administrar antígenos de vacunas. El adenovirus humano HAD5 y el adenovirus entérico tipo 41 HAD41 se han utilizado para administrar la proteína S o la subunidad S1 de los MERS coronavirus. La inoculación intramuscular de la vacuna provoca respuestas tanto de células B, o sea, anticuerpos, como de células T, es decir, han evaluado esplenocitos secretores de interferón gamma y linfocitos pulmonares. Sin embargo, los anticuerpos preexistentes contra los adenovirus HAD5 y 41 en la población humana han limitado el uso de esta vacuna solo a camellos en lugar de a humanos. Entonces, este problema de anticuerpos preexistentes contra el HAD5 puede evitarse utilizando un adenovirus de chimpancé. Una de las plataformas es la denominada CHAX-DOX1 en donde el gen de un adenovirus del tipo E1 se reemplaza por la proteína S de MERS con un péptido de secreción N-terminal del activador del plasminógeno humano conducido por un promotor de un citomegalovirus humano. Acá vemos la inoculación intramuscular del vector provoca con éxito anticuerpos contra la proteína S tan pronto como a 14 días después de la infección. Acá vemos que las células T esplénicas CD8 positivas que secretan interferón gamma factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 17 están presentes a los 28 días después de la infección. Una sola inoculación intranasal o intramuscular de esta plataforma que veíamos CHAX-OX1 para el virus MERS puede proteger a los ratones transgénicos. Son ratones que han sido modificados genéticamente para transportar el receptor DPP4 que es el receptor al que los coronavirus se unen en las células a través del dominio de unión al antígeno de la subunidad 1 de la proteína S que es la principal proteína en estudio para los coronavirus. Los ratones que sobreexpresan estos receptores generan anticuerpos que pueden protegerlos del desafío letal por este MERS coronavirus. La vacuna se encuentra actualmente en fase 1 del ensayo clínico de esta tercera etapa que veíamos en el desarrollo de una vacuna es una vacuna que está bastante avanzada. Por otro lado podemos utilizar como vector el virus vacunal de áncara modificado que es otra plataforma eficaz para el desarrollo de vacunas contra los MERS coronavirus. La proteína S se inserta en el genoma del virus del virus áncara modificado en el sitio de lesión 3 conducido por un promotor viral que es el P11. Después de una sola inyección intramuscular los ratones VAL-C producen anticuerpos contra el dominio de unión al receptor y la subunidad S2 y todo esto ha sido adecuadamente probado in vitro. Un estudio de seguimiento identificó esplenocitos secretores de interferón gamma después de la estimulación con el péptido S291 a los 56 días pos infección lo que sugiere que la vacuna puede provocar respuestas TCD8 positivo del tipo memoria. La vacuna también puede proteger a un modelo de ratón VAL-C que sobreexpresa al receptor DDP4 y se observó que los genomas de ARN en los pulmones y sobre todo la patología pulmonar se reduce drásticamente en los ratones que fueron vacunados con esta vacuna contra MERS coronavirus basadas en vectores virales del virus áncara modificado. El ensayo clínico para esta vacuna acaba de completarse y los resultados están pendientes es una de las vacunas que está más avanzada. Bien con este tema terminamos con los criterios para generar vacunas en los próximos videos podremos aprender acerca de los antivirales inhibidores de factores del huésped e inmunomoduladores y de las vacunas y terapias no convencionales como son las terapias génicas. Bien entonces próximamente tendremos la parte 5 del video si te gustó este video dale like suscríbete a mi canal de youtube seguime en las redes sociales en Diego Grilli en facebook arroba Diego Javier Grilli en instagram arroba Diego guión bajo Grilli en twitter y suscríbete a mi canal de youtube muchísimas gracias a todos ustedes por darle difusión a este material nos vemos en la próxima chao chao